Me dio tristeza mi orden Con la derrota en la cara Me dio tristeza mi orden Y ver que no eres mi sombra De la que yo tanto amaba La vida no ha sido injusta La equivocada eres tú La vida no ha sido injusta El cielo siempre es azul Y todo arriesga el que gusta Me dio tristeza mirarte Cuesta abajo y sin amor Y aunque sabía que al dejarte Pasarías a hacer lo peor Me dio tristeza mirarte Cuesta abajo y sin amor Siempre supe que te ibas de la gloria al infierno Y que tu manera de pensar Te llevaba por camino equivocado Pero ni eso me ha evitado la tristeza Hoy que veo lo que eres sin mí La vida no ha sido injusta La vida no ha sido injusta Equivocada eres tú La vida no ha sido injusta El cielo siempre es azul Y todo arriesga el que gusta Y todo arriesga el que gusta Me dio tristeza mirarte Cuesta abajo y sin amor Y aunque sabía que al dejarte Pasarías a hacer lo peor Me dio tristeza mirarte Cuesta abajo y sin amor Y todo amor Y todo arriesga el que Ail darte La vida no ha sido injusta Y todo arriesga el que Sigue un amor Y todo arriesga Y todo arriesga el que